¡Suscríbete al canal! Así es de que prepárate porque vamos a hablar un poquito de todo. Bueno, pues vamos a empezar con que mayo va a ser un muy buen mes para ti. Sin embargo, hay que cuidar el carácter. Van a estar por ahí los cambios de humor latentes todo el mes. Vas a estar bastante terco. Si no te van a pagar, si no te van a dar ningún premio por ganar una discusión, este mes de preferencia trata de evitarlas. ¿Por qué? Porque no vas a ganar ninguna. Simplemente te vas a enojar y pues vamos a ser sinceros tú y yo. A ti te gusta la calma, te gusta la tranquilidad. ¿Qué necesidad tienes de que te hagan enojar? Así es de que si te dice él, mire ese muro verde, qué hermoso es, no te pongas a discutir el tono de verde. Simplemente diles, ok, está muy bonito ese tono de verde, tan, tan. Mayo es un mes que es bastante agradable, sobre todo para que logres algunos de los objetivos que ya tienes listos por ahí. Es un mes para que te dediques a tu trabajo. ¿Por qué? Porque vas a estar muy bendecido, pero el lado del carácter, ahí sí ya eso es otra cosa. Por eso comienzo el video diciéndote que hay que moderarte, hay que tratar de no estar muy terco y de no discutir si no te va a llevar a nada esa discusión. Pero, ¿cómo ves que vas a andar de lo más seductor? Sí, sí, ya de por sí la gente de Tauro es bastante sexy, ya sabes. Esas miradas que echan cuando les gusta alguien de terciopelo, cualquier persona quiere estar cerca de ustedes, porque aparte son muy sutiles, son personas muy delicadas al momento de atender a otra. Siempre están viendo que las personas se sientan bien al lado de ustedes. Así es de que trata de disfrutar esa parte agradable del mes. Por otro lado, es muy buen mes también para que trates de llegar a acuerdos con esas personas con las que has estado mal, con esas personas con las que a lo mejor has tenido diferencias. Por supuesto, como te dije al inicio del video, vamos a tratar de no discutir de cosas que no tienen sentido. Y pues yo creo que si te lo propones, incluso podrías arreglar los problemas familiares que tú traigas o las diferencias que puedas traer con algún amigo o con algún hermano, con papá, con mamá, incluso con tus jefes. Es muy buen mes para reconciliarte. Así es de que más que separarnos de las personas porque no están de acuerdo con nosotros, este mes, Tauro, yo creo que es mejor para que te unas algunas personas, para que te reconcilies con otras, y por qué no, para que conozcas algunas personas nuevas. Por otro lado, los Tauros que son casados o que tienen pareja, es muy probable que tengan algunos puntos de vista en los que no van a estar muy de acuerdo, sobre todo en el tema económico. Aquí Tauro, como siempre les digo a todos en general, cuando tenemos problemas en casa por el tema del dinero, no los agravemos discutiendo con nuestra pareja o peleando porque pues esto nada más te va a tensar más la situación del hogar y pues así dime quién piensa. Tómate las cosas con calma, este mes llega a acuerdos que sean razonables para las dos partes y aquí es donde más nos puede salir eso de la terquedad, de que eso se tiene que hacer así, porque yo lo digo punto y final, no. No, acuérdate Tauro que en ocasiones nos funciona mejor sugerir a ordenar. Cuando sugerimos, las personas hacen lo que nosotros queremos la mayoría de las veces sin necesidad de llegar a las grandes discusiones. Entonces, este mes de mayo, Tauro, por favor, no ordenes ni te me portes autoritario. Más vale que seas pues un poquito más complacientes y que sugieras. De esa manera te van a tratar de agradar todas las personas que tengas cercas. ¿Por qué? Porque ya te dije que vas a andar bastante seductor. Así es de que aprovechalo, pero en tu beneficio. Por otro lado, los solteros, pues ustedes ahora sí que van a estar abiertos a lo que llegue. Sin embargo, mis angelitos, como les dije en el video del intro de que va el mes de mayo. Mis ángeles, tengan cuidado con esos corazones. A Tauro me lo lastima mucho cuando me le prometen algo y luego resulta que no es como me le habían dicho. Vamos a tratar de evitar este tipo de cosas cuidándonos, sobre todo, de con quién nos estamos relacionando. Sobre todo, mis angelitos, si andamos ya con la idea de enamorarnos o de empezar a invitar a alguien a salir ya con miras a una relación formal, vamos a tratar de informarnos un poquito de esa persona para evitar que nos rompan el corazón. O bien que ya que estemos en la relación, descubramos que esa persona no era lo que realmente queríamos. Acuérdate que en la noche, pues todos los gatos son pardos y una vez que llega el día, ya con la luz del sol, pues resulta que no era lo que parecía. Fuera de esto, no me les van a faltar las citas románticas. Como ya te comenté, van a andar muy sensuales, así es de que van a estar llamando la atención. Y por supuesto, ustedes no van a estar negándose a salir o a tener encuentros románticos. Aquí ya lo saben, mis angelitos, no es la mejor época para las conquistas por el asunto que tenemos ahorita con la salud. Si sales, ya lo sabes, hay que cuidarte. En cuestión de salud vas a estar bastante bien. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Y sobre todo, si ves a alguien que anda por ahí estornudando o si ves a alguien que no se ve del todo bien, más vale que te alejes por aquello de que no vaya a ser que se te pegue algún virus. En cuanto a la dieta, sí ya sé, ya entramos a esos temas que no te gustan, pero ¿qué quieres que haga si es esto? Hay que bajarle un poquito a nuestro consumo de carbohidratos este mes, Tauro, porque lejos de perder peso, me lo puedes estar ganando. Si estás estresado, si estás nervioso, si te sientes deprimido, pues hay que buscar algo mejor que hacer, que comer galletitas o estar comiendo frituras, porque eso a mis ángeles a fin de mes me los va a tener muy preocupados. Ustedes ya son bonitos, son hermosos los Tauros, y yo creo que guardar un poquito la dieta, tratar de comer pues alimentos de una manera equilibrada, yo creo que me les va a hacer mucho bien, porque si ya son bonitos, ahora imagínense en buena forma, pues preciosos, ¿no? Y si les gusta mucho comer, pues un poquito de ejercicio no estaría de más. Entonces, este mes de mayo, Venus va a estar muy benevolente con ustedes, y si se ven bien, mis ángeles, ¿para qué quieren? Lo que me les van a sobrar, pues son los interesados. Eso sí, ¿eh? Ni empiecen con el, ay no, yo estoy solo, conmigo nadie quiere salir, porque mis angelitos, desde ahí ya andamos mal, ustedes solitos ya se están poniendo que no va a salir nadie con ustedes y que no van a salir tampoco. Y sí, ya sé, la pandemia, vuela la pandemia, sí, mis ángeles. Pero pueden ir a lugares que estén al aire libre, con su cubrebocas, nada les impide platicar un rato y andar de conquista. Ya de eso a los besos, pues ya es otro boleto. Pero mal, no me les va a ir, mis ángeles, ahora sí que es cuestión de que se me cuiden nada más. Como ya les dije, en el tema de la salud van a andar muy bien, ¿eh? Pero pues no está de más que se me cuiden un poquito. Perfecto, en el tema del trabajo, fíjense que me les va a ir muy bien, es un mes donde Tauro, si quiere hacerlo, de verdad que va a brillar, está lleno de ideas, vas a estar súper creativo y tus jefes van a estar muy contentos contigo. Pero, ay bueno, ya se la saben, yo siempre tengo un pero. Mis ángeles, el carácter. Aquí también hay que cuidar mucho los cambios de humor porque en una le dices cuatro frescas a tu jefe o algún compañero de trabajo y aquí sí ya nos metimos en problemas. Mejor vamos a aprovechar ese lado seductor que vas a tener todo el mes de mayo y créeme que vas a estar seduciendo también con tus palabras. No solamente a tus jefes, también a tus clientes, a tus compañeros de trabajo. Vas a estar muy agradable siempre y cuando no se ponga la gente a discutir contigo porque ahí sí de agradable nada y sí te vas a meter en muchos problemas. Pero si eres elocuente, si eres amable como eres generalmente, si eres sutil como tú eres, vas a tener a todo el mundo encantado contigo. Es muy buen mes mayo para que hagas relaciones de trabajo. Ya sabes, esas relaciones profesionales que nunca están de más porque el día que necesitamos ayuda siempre va a haber alguien que nos eche la mano. ¿Por qué? Porque cuando somos sociables conocemos mucha gente. No te me quedes encerrado únicamente con lo puro que haces en tu trabajo. Vamos a tratar de ver un poquito más adelante, de hacer algunas relaciones profesionales que sabemos nosotros que en un momento dado nos pueden abrir puertas. Se trata de que crezcas. Yo sé que Tauro últimamente ha estado un poquito deprimido porque las cosas no van tan bien como tú quisieras. Pero acuérdate Tauro que esto es a nivel mundial y la mayoría de la gente andamos por ahí arrastrando proyectos que de alguna manera no hemos podido sacar adelante, pero que esto no disminuya tu brillo. Tú este mes de mayo si quieres alcanzar algunas de tus metas lo puedes hacer, pero acuérdate que hay que irnos sobre cosas que son pequeñas. Esas que sabemos que podemos realizar rápidamente, que no nos van a dar problemas y vete de una en una para que alcances esas metas grandes que tú tienes por ahí ya proyectadas. Esto créeme que nos está afectando a todos los signos en general, pero el centrarnos en que no podemos hacer las cosas más que ayudarnos, lo único que hacen es frenarnos. No tengas miedo, tú eres el poderosísimo Tauro. No, para ti nunca hay un no que te lleve a detenerte. Así que tú adelante porque tú eres fuerte Tauro, vas a estar muy creativo y sobre todo las oportunidades se te van a estar dando este mes. Pero va a depender de tu estado de ánimo de que estés positivo para que sea un mes de avance. Y ya sabes, hay que seducir con tus palabras y hay que aprovechar eso. Tauro, aunque bueno, también es muy importante que te me mantengas súper alejado de toda esa gente que te dice que no puedes hacer las cosas, que tal vez no te salgan bien. No, 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 no me refiero a mí. Yo nada más te ando orientando. Pero acuérdate que en los trabajos, en la familia, muchas veces hay personas que todo lo que les decimos que vamos a hacer inmediatamente nos dicen no, porque tal vez no lo puedes hacer o esto no. Yo creo que a ti no te va a salir bien. Este mes tú confía en ti y te vas a sorprender de los resultados. En cuestiones económicas tal vez no sea un mes maravilloso, pero no te preocupes. Yo sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero que te consuele saber que no eres tú. Son las circunstancias que tenemos en este momento, así que hay que mantener la calma. Ciertamente puedes tener algunas fricciones dentro de la familia porque se está gastando más de lo que tú tenías contemplado, pero hay que evitar enojarnos. Acuérdate que hablando se entiende la gente y no me le dediques demasiado tiempo a los problemas de la familia. Trata de salir rápido de eso y de no hacerlos grandes. Por eso te decía hace unos momentos que hay que tener mucho cuidado con el asunto de ponernos tercos. Más bien hay que ser un poquito tolerantes y aplicar también la comprensión. Tú generalmente eres comprensivo, nada más que luego no te tienen paciencia, ¿verdad? Pero este mes yo creo que no te va a venir nada mal. Antes de enojarte, dejar que te den razones, que te expliquen el porqué de las cosas y creo que te va a ser un poquito más fácil sobrellevar el mes de mayo. Y bueno, si tienes que pedir algún tipo de préstamo, la sugerencia de la abuela trata de pedir únicamente lo que necesites y no te me llenes de deudas que después tal vez no puedas pagar. Pide únicamente lo que necesitas y evítate estar mortificado porque no puedes pagar. Por otro lado, la segunda quincena de mayo, hay que cuidarnos de todo lo relacionado con vías respiratorias. Tranquilo, tranquilo. Que también puede ser un resfriado, una gripa. Más bien hay que cuidarnos, no exponernos a cambios muy fuertes de temperatura y no tiene por qué pasarte nada si te estás cuidando. Por otro lado, este mes de mayo es muy probable que de repente te sientas culpable por algo que hiciste o dijiste. Es muy buen mes para decir lo siento si es que tú fallaste de alguna manera. Por otro lado, también este mes de mayo ocúpate de esos asuntos que has estado dejando para después porque esos pequeños problemas, sobre todo los de salud, si de repente has traído alguna molestia que no te has atendido o si hay algún problema en casa del que no has querido hablar, mayo es el mes en el que tienes que enfrentar todos los problemas que tienes. ¿Por qué? Porque cuando dejamos crecer un problema llega el momento en que algo que hubiéramos podido resolver muy fácilmente se nos complica. Así es de que ya lo sabes, Tauro. Vamos a hacerle frente a todos los problemas, sobre todo a esos problemas que en este momento son muy fáciles de resolver, a los problemas chiquitos. Y en estos problemas incluimos los problemas de celos. Ya sea que estés pasando tú por una situación en la que tú desconfías, en la que tú te sientes celoso, o tu pareja, en caso de que la tengas, sea la que tiene celos de ti. Este es muy buen mes para poner las cosas en claro, para darle tranquilidad a tu pareja, o bien permitir que tu pareja te diga qué es lo que piensa al respecto para que te dé esa tranquilidad a ti. Acuérdate que las relaciones cuando hay desconfianzas no son fáciles, al contrario, nos lastiman lejos de ayudarnos a sentirnos mejor. Las relaciones, sean del tipo que sea, deben de ser para crecer, para sentirnos apoyados, para sentirnos bien con esas personas que nosotros vemos como relaciones, ya sean de amistad, ya sean relaciones personales a nivel profesional, las sentimentales, las familiares, son relaciones que nos deben de ayudar de alguna manera a sentirnos bien y a crecer. Cuando las relaciones comenzamos ya a tener celos, comenzamos con las desconfianzas, se vuelven muy pesadas y lejos de ayudarnos o de servirnos de aliciente para seguir adelante, se nos convierten en una losa sobre nuestra espalda. Así que bien atentos con eso, si hay algo que aclarar, acláralo, pero no se vale sufrir este mes de mayo. Y bueno, en temas familiares, Tauro, no puedes complacer a todo el mundo. Muchas veces, para no discutir, pues a todo el mundo le dices que sí, pero esta situación te puede causar muchos problemas a nivel familiar con los hermanos, con tus papás, con los primos, qué sé yo, con personas que pertenecen a tu grupo familiar. Aprende a decir que no. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo en ocasiones, pero para ti este mes te puede hacer la diferencia entre llevar una buena relación familiar o ponerte de muy mal humor con tu familia. ¿Cómo que por qué? Porque no puedes acostumbrar a la gente a que siempre le dices que sí y que de repente les digas que no, ¿cierto? Así es de que vamos a empezar a ensayar la palabra no que te va a hacer bastante bien. Y sí, tienes muy mal acostumbrada la familia, Tauro. Y pues lamentablemente en ocasiones, cuando tú dices sí, de alguna manera estás dejando de hacer algo que tú quieres hacer o estás haciendo cosas que tú no quieres hacer. Así es de que ya lo sabes, vamos a ensayar la palabra no y vamos a tratar de tener un mes de mayo tranquilo donde la familia aprenda también que no siempre les puedes decir que sí. Por otro lado, regresando un poquito al tema de la salud, después de la segunda quincena de mayo, vamos a cuidarnos mucho de todo lo que sean problemas inflamatorios. Si detectan alguno, hay que ir al médico, no hay que jugar a los médicos brujos tomando hierbitas, tecitos, hay cosas que no se arreglan salvo con medicamento y con la ayuda de un profesional. Automedicarnos nunca es bueno, volvemos a lo mismo. Problemas que son fáciles de resolver los complicamos por nuestra falta de atención. Así que ya lo sabes, Tauro, después de la segunda quincena de mayo, muy atentos. Y bueno, en relación con tus amistades y tus compañeros de trabajo, Tauro, este mes pues no tiene por qué ser malo en absoluto, pero va a depender mucho de cómo estés tú de positivo o de negativo. Te va a ayudar muchísimo alejarte de personas tóxicas. Hay algunas personas que son muy tóxicas, pero como tú eres muy educado o muy educada y no te gusta lastimar a nadie, muchas veces optas por aguantar a este tipo de personas, escucharlas y dices, bueno, pues es que no me hago nada escuchando las dos y te haces. Porque de alguna manera, pues tu energía ya queda también bastante lastimada y esto pues a la larga nos pone de mal humor, andamos tristes, porque pues siempre que nos exponemos ese tipo de energía, algo se nos queda, Tauro. Así que un buen consejo, aléjate de ese tipo de personas. Por otro lado, tú eres otro de los que vas a estar más afectado con el tema de los chismes y las calumnias. No prestes oídos a gente chismosa que no tiene nada que hacer. Si tú tienes una vida tranquila, si tienes un hogar feliz, no permitas que por chismes o por intrigas de terceras personas se vuelva un caos tu hogar. Ante todo, tu tranquilidad, tu mejor que nadie, sabes cómo funcionan las cosas ahí. Y yo creo que nosotros en nuestro trato día a día con la familia o con la pareja, nosotros nos damos cuenta fácilmente si nos están engañando o si hay algún problema. No necesitamos que nadie venga a calentarnos la cabeza. Así que ya sea que sean los chismes de tu familia o de los amigos, más vale decir, ¿sabes qué? No me interesa saber. No, pero que mira que esto y que lo prefiero no saber. Quítate los problemas y que la curiosidad no te lleve a permitir que las malas lenguas te pongan de malas o te metan en problemas. ¿Por qué? Por creer cosas que no son ciertas. Cuidadito con esa gente, argüendera. Por otro lado, Tauro, no basta con que digas necesito alcanzar tal o cual meta. El cómo vas a llegar a esas metas también es muy importante. Tómate un tiempo para ver de qué manera vas a alcanzar esas metas que te has fijado. Porque este mes de mayo, antes de ponerte en acción, necesitas tener muy bien definido no solamente el camino que vas a seguir, también tus metas y los tiempos en los que las vas a lograr, por supuesto. Y esto es bien importante porque este mes es buenísimo para que te pongas en acción. Pero acuérdate que antes de comenzar a caminar, debes de saber a dónde vas. Este mes, Tauro, hay que tratar de evitar acomodar el lugar las confrontaciones, los enfrentamientos, los problemas con la familia. Porque si tú te sientes querido, si te sientes amado, o si sientes tú que eres bien visto por la familia, que te están apapachando, que tienes un lugar donde llegar a descansar todos los días, en la noche, en armonía, personas con las que puedas cenar, conversar a gusto antes de irte a la cama, vas a rendir el doble y hasta el triple que si estás todo tenso. Es un muy buen mes, no solamente para sentirte querido por tu familia, también para que reconozcan lo mucho que haces tú por esa familia con la que tú vives. Ciertamente, de repente, andas de mal humor, te nos pones terco, nadie dice que no. Como todas las personas, tienes tus días buenos, tus días malos, pero aquí de lo que se trata es de que son más las cosas buenas que las malas cuando hablamos de Tauro. Y el que se te reconozcan los aciertos, el que reconozca a tu familia, todo lo bueno que tienes, te puede ayudar a sentirte muy bien contigo mismo este mes. Y bueno, ya por último, Tauro, a finales de mes también por ahí te pueden surgir algunas tentaciones. Cuidado aquí, sobre todo, para los casados, no todo lo que brilla es oro. y en ocasiones el aspecto de una persona nos engaña, Tauro. Hay que buscar un todo y si ya lo tenemos en casa, vamos a evitar meternos en problemas. El ofrecimiento por ahí lo vas a tener, por ahí te van a invitar a salir o no sé, la tentación va a andar por ahí flotando en el aire, pero de ti depende no aceptar si tienes compromisos. y si no los tienes, acuérdense de lo que les dije en el video del intro. No hay que olvidar que hay mucha gente que va a andar buscando solamente jugar y a Tauro ese asunto de los juegos no le va nada bien porque Tauro es una persona seria. Aléjate de los jugadores y de las jugadoras y evítate problemas este mes y ya lo sabes. Si eres casado o eres casada, aléjate de las tentaciones porque es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar. Fuera de esto, acuérdate nada de ponernos tercos, vamos a tener cuidado de no discutir, deja que la gente, si te dicen que algo es blanco y tú lo estás viendo negro, si no vas a ganar nada de esa discusión, tú di efectivamente tienes razón. Vamos a tratar de salir muy bien el mes de mayo, en realidad es un mes bastante bueno, simple y sencillamente vamos a cuidar esos cambios de humor, hay que tomar cuidado en lo que ya te dije y sobre todo, vamos a cuidar ese corazón para que nadie no lo lastime. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Tauro, te deseo un mes de mayo de verdad lleno de bendiciones, lleno de alegrías, espero de verdad que todo te salga maravillosamente bien. Y bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben, si les gustó el video, regálenme un like, compártanlo con sus amiguitos y amiguitas y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que aquí yo les regalo un jaloncito de orejas, sí, sí, un jaloncito de orejas y es totalmente gratis. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones, cuídense mucho y ya lo saben, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.